Glicerio del Real, subsecretario del Servicio Nacional de Empleo, fue partícipe de la capacitación para más de 600 zacatecanos, que en este año trabajarán como jornaleros en Canadá. El empaque y manejo de mariscos, que tenemos gente muy exitosa, es más tenemos gente que está trabajando en fibra de vidria para reparar kayak y ese tipo de cosas. Entonces creo que se están abriendo algunas posibilidades, yo estuve en la reunión anual en noviembre con los empresarios canadienses y están visualizando el que se puedan aperturar para técnicos y profesionistas. Entonces este es exclusivamente el sector campo, sector pesca, específicamente lo que estamos llevando y las otras vías que se están manejando. Afortunadamente ya durante todo el año nos empiezan a manejar diferentes tipos de vacantes, sobre todo que no encuentren. Esto está controlado y está trabajado desde un año antes, mejor dicho, el año pasado nos dieron los 80 espacios adicionales para el campo, algunos van a campo abierto, otros van a invernadero y las otras partes van sobre todo a este sector que les mencioné anteriormente. El subsecretario del Servicio Nacional de Empleo manifestó que los zacatecanos no han tenido problemas en Canadá, por lo que cada año aumenta el número de espacios para trabajar en ese país. Pues la verdad que muy gratas, yo estuve platicando con algunos de ellos y la verdad que muy satisfechos, muy contentos con la gente que les estamos mandando, la verdad que tenemos un gran equipo en el Servicio Nacional de Empleo, gente que hace un filtro muy bueno de las personas que estamos mandando. De hecho nosotros obtuvimos los 40 adicionales porque se castigaron algunos estados, porque mandaron gente que no aguantó, se regresó o tuvieron problemas y nosotros afortunadamente no hemos tenido ninguna circunstancia de este tipo. Entonces eso nos ha permitido estar en obtener más espacios. Entre mejor gente mandemos siempre tendremos posibilidades de más espacios. Con imágenes de Oscar Hernández para Canal 15, Alfredo Jiménez.